Buen día compañeros y maestra, nosotros somos el equipo número 10 conformado por Luis Fuentes, Abraham García, Josué Melo y un servidor Carlos Díaz y le vamos a hablar sobre los temas de mercado, inflación y devaluación. Yo les hablaré sobre el mercado. ¿Qué es el mercado? Son organizaciones o individuos con necesidades o deseos que tienen capacidad y que tienen la voluntad para comprar bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. El mercado no hace referencia directa al lucro o a las empresas, sino simplemente al acuerdo que éstas pueden tener y donde en la cual participan individuos, organizaciones, empresas, cooperativas, entre otros. El mercado es el ambiente social que propicia las condiciones del intercambio, donde se presenta o se ofrece un servicio con base a la necesidad de la persona. Los diferentes tipos de mercados que tenemos son minoristas, al por mayor o distribuidores, como lo son o también en la web, por productos intermedios, por productos de materias primas o el mercado de acciones, como es la bolsa de valores. Y en esa existe también la competencia perfecta, que son aquellos en las que asumen que existen tantos vendedores como compradores de un mismo bien o servicio, que ninguno de ellos actuando independientemente puede influir sobre la determinación del precio. Y este a su vez está dado y está fijado por las mismas fuerzas del mercado. Son siete pasos para que se cumpla la competencia perfecta. Existencia de un elevado número de ofertantes y demandantes. La decisión individual de cada uno de ellos ejercerá escasa influencia sobre el mercado global. La segunda es la homogeneidad del producto, que no existen diferencias entre los productos que venden los ofertantes. La transparencia de mercados, que todos los participantes tienen en pleno conocimiento de las condiciones generales que se manejan en el mercado. La libertad de entrada y salida de empresas. Es cuando una empresa puede entrar y salir del mercado. También el libre acceso a la información, donde todas las empresas o participantes tendrán conocimiento sobre lo que se lleva durante las transacciones o los intercambios. El libre acceso a los recursos. También el beneficio a cero en el largo plazo. El funcionamiento de los mercados en competencia perfecta es libre de restricciones. La oferta y la demanda de los diferentes bienes determinan el precio de equilibrio para cada bien. Y a dicho precio las empresas deciden libremente qué cantidad producir. Y esto es todo. A continuación vendrá mi otro compañero a exponer el tema de competencia imperfecta. Buen día maestra y compañeros. Mi nombre es Josué Melo Baitán y le vengo a dar la continuación del tema de mercado. Como anteriormente mi compañero Carlos estaba dando la competencia perfecta, yo les vengo a dar la competencia imperfecta. ¿Qué significa competencia imperfecta? Bueno, su concepto es de que son aquellos en los que los bienes y productores son lo suficientemente grandes como para tener un efecto notable sobre el precio. Un ejemplo de ello es de que una tienda de la esquina de una empresa, por ejemplo, de Chedraui, nosotros por ende vamos a ir a la empresa grande porque es donde hay más producto y menos económico. El producto es menos económico que la de, por ejemplo, una tienda de la esquina, que es más caro y hay menos bienes. Como les dije, en un principio la competencia imperfecta tiene la capacidad para tener mucha producción, como ella quiera, o sea, fijan los precios dentro de ella. Para concluir, puede afirmarse que cuanto más elevado resulte el número de participantes, más competitivo será el mercado. Ahora, la competencia imperfecta se divide en dos modelos. Monopolístico, que es una situación de privilegio legal o fallo de mercado, en el cual existe un productor que posee un gran poder del mercado y es el único en una industria dada que posee un producto, un bien, un recurso o servicio determinado y diferenciado. Para que exista un monopolio, es necesario que en dicho mercado no existan productos sustitutos, es decir, no existe ningún otro bien que pueda reemplazar el producto determinado y por lo tanto es la única alternativa que tiene el consumidor para comprar. El otro modelo es el oligopolístico. Es un mercado dominado... ... ... ... ... Gracias. 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 Por finalizar, mi exposición también abarca el marketing. Desde el punto de vista del marketing, el mercado está formado por todos los consumidores o compradores actuales y potenciales de un determinado producto. Algunas de sus características es que guarda una estrecha relación con el número de compradores que deberían existir por una determinada oferta. Y también, para concluir, todos los integrantes del mercado deberían reunir tres características. El primero es el seo, el segundo renta y la tercera posibilidad de acceder al producto. Bueno, eso es todo compañeros y gracias por su atención. Buen día compañeros, mi nombre es Luis Antonio Fuentes Sánchez, a mí me tocó hablar sobre el tema de la inflación. A continuación veremos qué es el concepto de inflación, causas, efectos y cómo combatirla. Para empezar, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios, de los bienes y los servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. La inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. En medida frecuente de la inflación es el índice de precios que corresponde al porcentaje analizado de la variación general de precios en el tiempo. El más común es el índice de precios al consumidor. Para empezar, algunos efectos de la inflación pueden generar positivos o negativos. Algunos positivos es cuando incluye la posibilidad de que los bancos centrales ajusten las tasas de interés nominal con el propósito de mitigar una recesión. Otro efecto positivo es cuando está la inversión en proyectos de capital no monetarios. Ahora, un efecto negativo es la disminución real del valor de la moneda a través del tiempo. El desaliento también del ahorro de la inversión debido a la incertidumbre sobre el valor futuro del dinero. Ahora, para que la inflación se dé, existe un esquema de las causas. El esquema explicativo más aceptado es sobre la causa de la inflación. Es sobre P sobre D sobre O. P significa el precio de los bienes de consumo. D significa el monto que representa la moneda agregada por bienes y servicios. Y O significa la oferta agregada de bienes y servicios de consumo. Para combatir la inflación, algunos métodos que se han llevado a cabo en países europeos es de que en algunos países los bancos centrales fijan tasas de interés y controlan la cantidad de dinero que circula en la economía. Otros sostienen la teoría de combatirla fijando la tasa de cambio de moneda local frente a las diversas fuentes, especialmente como el dólar o el euro. Y por último, algunos plantean que lo más conveniente es reducir impuestos y dejar que la tasa de cambio frote según la fuerza del mercado. Esto ha sido todo. Gracias. Buen día compañeros y maestra. Mi nombre es Abraham García y hoy vengo a exponerles sobre la devaluación. La devaluación es una disminución o pérdida del valor nominal de una moneda corriente frente a otras monedas extranjeras. En el caso de México, sería la reducción del valor del peso contra el dólar, el euro, la libre esterlina, el bien, en general, con cualquier otra moneda extranjera. Pero, ¿por qué ocurre una devaluación? La principal causa de una devaluación ocurre por el incremento de la demanda de la moneda extranjera y este aumento de demanda se deberá, entre otras cosas, a la falta de confianza de la economía local o en su estabilidad. Bueno, una declaración de moratoria de pagos de deuda del gobierno, las guerras, los actos de terrorismo, etc., ahuyentan la inversión extranjera en el país. Ante un escenario de desconfianza, los inversionistas nacionales e internacionales buscan su dinero del país y para hacerlo deben vender pesos y comprar monedas extranjeras. La siguiente sería el déficit de la balanza comercial. Bueno, pues cuando el monto del producto que importamos es mayor al monto del producto que exportamos, se dice que tenemos un déficit de nuestra balanza comercial, por lo que debemos comprar más monedas extranjeras para cubrir ese déficit. La siguiente sería salir de capitales especulativos ante ofertas más atractivas de inversión. Esta salida ocurre cuando el gobierno, con economías más fuertes, decide subir sus tasas de interés. Esto hace que los especuladores inversionistas prefieran prestar su dinero a esos gobiernos más seguros y por ende, sacarlo del nuestro. De igual forma, hay muchos capitales especulativos en la bolsa de valores. En el momento en que ya no resulte tan atractivo invertir las empresas en las bolsas mexicanas, comenzarán a vender esas inversiones y retirarán su dinero de México. Normalmente, un incremento de tasas de interés extranjera va acompañado de baja de la bolsa y esta baja de la bolsa se refleja en la devaluación del peso. Por último, tenemos las decisiones del Banco Central de devaluar la moneda. ¿Por qué ocurre esto? Esta medida busca frenar las importancias para proteger la economía local. Al momento de la devaluación, la mercancía procederá de los otros países automáticamente incrementando su costo y entonces se beneficia a los productos internos, aumentando el consumo interno de los productos nacionales, estimando la exportación relativa a la economía. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que también las consecuencias negativas de una devaluación antes de tomar o dejar de tomar una decisión macroeconómica tan importante. Y eso es todo. Gracias.